Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el vídeo anterior del modelo de Solow. Nos habíamos quedado en la ecuación fundamental del modelo que nos dice que la variación del incremento de stock de capital per cápita es igual a este término menos este término. El primer término del segundo miembro, SF de K, es K. Bueno, es el capital per cápita, como acabo de decir. Entonces, la tasa de crecimiento del capital per cápita, que es la derivada del capital per cápita, en respecto al tiempo, es igual al ahorro menos este término de aquí, que es la depreciación ampliada. Es decir, será positivo, habrá un incremento de capital per cápita si el ahorro espera a la depreciación ampliada. Llamo ampliada porque no solamente interviene la tasa de depreciación estrictamente del capital, sino interviene la tasa de crecimiento de la población. Bueno, ¿por qué la llamo ampliada? Porque, claro, a igualdad de todo lo demás, un aumento de la depreciación, de la tasa de depreciación, hace disminuir el capital per cápita. Y a igualdad de todo lo demás, un incremento del nivel de población exógeno, tiene que ser exógeno porque el modelo habla de exogeneidad en el crecimiento de la población. Bueno, como digo, un incremento de n lo que hace es que el capital per cápita disminuya a igualdad de todo lo demás. Por tanto, el crecimiento del capital per cápita va a ser igual a la diferencia entre el ahorro per cápita menos la depreciación ampliada. ¿De acuerdo? Ese es el significado de esta ecuación. Ese es el significado de esta ecuación. Bien, pues vamos a visualizar en términos analíticos y en términos gráficos esta ecuación para una función de producción, por ejemplo, Cobb-Douglas, que hemos visto antes. Para una función de producción, Cobb-Douglas. Para la función de producción, Cobb-Douglas, sería una función de este tipo. Hemos visto que sería a de t por k elevado a alfa por l elevado a 1 menos alfa. Claro, en términos per cápita tendríamos, dividiendo entre l la ecuación, lo que tendríamos sería a de t. Hemos visto por la homogeneidad de grado 1 de la función de producción, dividiendo entre l, lo que tenemos es que aquí podemos poner k entre l elevado a alfa. Y aquí podemos poner l entre l elevado a 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos 1 entre l elevado a alfa y aquí tendríamos 1 entre l elevado a 1 menos alfa. Luego estamos dividiendo realmente entre l elevado a 1 menos alfa. Bien, esto lo vimos en el vídeo anterior. De todas formas, esto sería igual a a de t por k por el capital per cápita elevado a alfa. Y i de t entre l de t lo vamos a denominar i pequeña, que es el nivel de producción per cápita. El nivel de producción per cápita. i de t es i grande de t entre l de t, que es producción per cápita o renta per cápita. ¿De acuerdo? Los países ricos tienen una renta per cápita muy alta. Un nivel de renta o de producción per cápita alta, que es la variable que nos va a interesar fundamentalmente. Producción per cápita o renta per cápita. ¿De acuerdo? Bien, pues nuestra función de producción en términos per cápita es igual a a, que vamos a su poder constante de momento, k elevado a alfa. Bien, y alfa está entre 0 y 1. No hay que olvidar. Bien, cumple los supuestos. Es como si tuviéramos una función de un solo factor, que sería el capital per cápita. Y esta función de producción tiene que cumplir, por supuesto, todos los supuestos, valga la redundancia, que hemos hecho acerca de la función de producción. Entonces, primero, ¿cuáles serán los supuestos que hemos visto? Que f de k es creciente. Lo vemos que es creciente. Pero tenemos que la productividad marginal del factor, en este caso k, es mayor que 0. Efectivamente, la productividad marginal es mayor que 0, que sería, en este caso, derivando alfa por a por kt elevado a alfa menos 1. ¿De acuerdo? Esto es todo positivo. Luego, la productividad marginal del factor. En este caso, analíticamente, es un único factor. Es un único factor que es el cociente de los dos factores originales. K, L, que es K, es positiva, mayor que 0, pero es decreciente con respecto al propio factor. Efectivamente, si derivamos aquí dos veces, tenemos alfa por alfa menos 1 por a por kt, alfa menos 1 menos 1, alfa menos 2, y esto es negativo. Todo esto es positivo y este factor es negativo. Luego, es decreciente. Luego, es una función, sería una función cóncava. Sería una función cóncava. Sería una función cóncava. Automáticamente, sería una función cóncava. Una función en forma de u invertida. Y, luego, las condiciones de inada, reciente, 2, 3. Las condiciones de inada, lo que nos decían era que el límite cuando el factor tiende a 0 de la productividad marginal, tiende a infinito. Efectivamente, es el límite cuando k tiende a 0, es el límite de alfa por a, k elevado a alfa menos 1. Cuando k tiende a 0, tiende a infinito porque esto realmente, esto es como 1 entre k elevado a 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces, si k tiende a 0, esto se hace infinito. Multiplicado por una constante es infinito. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tenemos muy pocas unidades del capital o del factor correspondiente, la productividad marginal se hace infinita. Y cuando tenemos muchas unidades, es decir, cuando k tiende a infinito, lo que tenemos es que ese límite, la productividad marginal del factor tiende a 0. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando esto se hace infinito, elevado a algo positivo, esto se hace infinito, esto tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos representar gráficamente. Lo podemos representar gráficamente de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a tener que, en primer lugar, vamos a tener que lo siguiente. Vamos a ver. Si tenemos aquí el capital y aquí tenemos la función de producción, tenemos que la función de producción es positiva, bueno, es creciente, perdón. Es creciente, la productividad marginal es positiva y la productividad marginal del factor es decreciente con respecto al propio factor. Y hemos deducido que es una función concava, por tanto. Entonces, esta función de producción va a ser de esta forma. ¿De acuerdo? Esta es una función de producción per cápita, que en nuestro caso, que en nuestro caso es, habíamos visto que es, para una función de producción Cobb-Douglas, es a elevado a k alfa. Evidentemente, alfa está entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Si alfa es 0.5, 0,5, lo que tendríamos aquí es una raíz. Es decir, una raíz es una función, la función en raíz es una función que es creciente, pero menos que proporcionalmente. El menos que proporcionalmente significa que es creciente, ¿vale? Que es creciente, pero es menos que proporcionalmente es que la derivada segunda es negativa y, por tanto, la función es decreciente. La derivada primera sería decreciente con respecto al propio factor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta sería nuestra función de producción, claro. La productividad marginal vendría dada por la pendiente de la recta tangente a cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? Luego, en el punto cero, la pendiente, según las condiciones de inada, sería una pendiente vertical, es decir, la tangente de 90 grados, e iría decreciendo y en el infinito, suponiendo que esto es cercano al infinito, la pendiente es nula. Luego, si dibujamos aquí las pendientes, si dibujamos aquí las pendientes, que no sería más que dibujar la productividad marginal de esa función, del factor capital per cápita, sería de esta forma. ¿De acuerdo? Sería de esta forma. ¿De acuerdo? Sería positiva pero decreciente con respecto al propio factor. ¿De acuerdo? Este sería el ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo serían las derivadas, las productividades marginales, que son positivas pero cada vez más pequeñas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Luego tendríamos que nuestra función de producción sería la que dejábamos de dibujar. f de capital, f de capital trabajo. Bien, el ahorro. El ahorro. El ahorro. El ahorro es una constante, s entre cero y uno, de f de K. Luego sería una porción. Una porción. Luego, partiendo de cero, tendríamos que el ahorro sería s de f de K. Y por otro lado tendríamos que la... Por otro lado tendríamos que la depreciación. La depreciación, estamos aquí. Hemos dibujado el ahorro. Y ahora tenemos que dibujar la depreciación. D más n multiplicado por K. Esto es una constante. D más n multiplicado por K. Lo podemos dibujar aquí. Como es una recta con pendiente delta más n. Esta es la función de depreciación, vamos a ponerla así, delta más n por K. Vale. Bien, tenemos un punto en donde el ahorro es igual justamente a la depreciación. El punto este, donde el ahorro es justamente igual a la depreciación. Luego, en K asterisco, tenemos K asterisco y aquí f de K asterisco. Igual a I asterisco. Luego, tenemos este punto. Existe un K asterisco, un capital per cápita, tal que el ahorro per cápita es igual a la depreciación. Ampliado. Ampliado. Y, en principio, este sería un estado estacionario. La economía no tiende a moverse. No tiende a moverse. Luego, este sería, el asterisco sería el capital per cápita estacionario. Bien, ¿qué ocurriría? Vamos a ver la dinámica del sistema. Este punto está asegurado. Bueno, antes de ver la dinámica del sistema, este punto está asegurado que hay un cruce entre S de F de K y la curva de depreciación, ¿por qué? Por las condiciones que hemos impuesto al modelo. Es decir, esta curva de depreciación es una línea con pendiente finita, delta más n, pendiente finita, y la curva del ahorro o de la función de producción tiene en el origen una pendiente infinita, ¿de acuerdo? La pendiente de la recta tangente al punto es una vertical. Luego, y a partir de ahí, va decreciendo. Luego, va a partir siempre por encima de la curva delta más n, y como va decreciendo, delta más n se mantiene constante la pendiente, lo que vamos a tener es un punto de cruce. Un punto de cruce siempre. Luego, está asegurado el capital per cápita tal que el ahorro per cápita es igual a la depreciación, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos esas condiciones estrictas, no podríamos asegurar que hay un punto de cruce, y, por tanto, un punto de equilibrio o de estado estacionario en cuanto a que no se mueve el capital per cápita, no se mueve. Bien, la ecuación, no nos perdamos, que apunto de t, esto se me ha puesto mal, no sé qué ha pasado, es igual a S de F de K menos delta más n de Kt. Vale, ¿qué ocurriría? Un K1, por ejemplo, tal que S de F de K, esto es una ecuación diferencial, esto es una ecuación diferencial, es una ecuación diferencial que depende del primer orden, que depende de la derivada de la variable, de la variable en sí, de la variable en sí, de la variable en sí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que F es una función en general difícil, difícil y no es una ecuación lineal, pero, y no es una ecuación lineal, pero por tramos vamos a poder, vamos a poder ver qué ocurre con la variable K como evolución del tiempo, por tramos, vamos a ver, al menos vamos a poder decir si se mantiene, si aumenta o si disminuye. Entonces, vamos a suponer que K1 en un montado, en una economía, llegamos a una economía con el microscopio, con el microscopio y vemos que K1 es una función tal que el ahorro en K1 es superior a la depreciación. Bien, estaríamos en este caso. Estaríamos en este caso. Estaríamos en un K1 tal que por aquí. Vamos a ponerlo en verde. Estaríamos en un K1 tal que por aquí. ¿Dónde? Para K1 para K1 el ahorro es superior a la depreciación y luego aquí hay una brecha. Se produce un ahorro mayor que la depreciación. Si el ahorro es mayor que la depreciación ¿qué pasa con la variación de capital? Que la variación de capital, la derivada de esta es positiva, luego se incrementa el capital. Luego, si se incrementa el capital, en este gráfico lo que vemos es una fuerza que hace que esta variable se mueva hacia la derecha, es decir, se incremente su valor. se incrementa su valor. ¿De acuerdo? Bien. Luego, si el ahorro es mayor, si partimos de un K1 tal que tal, tal que el ahorro es mayor que la depreciación, lo que tenemos es KDT positivo, 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 y por tanto crece el, no sé qué me ha pasado en el lápiz este, capital per cápita. Por otro lado, vamos a poner en el amarillo. Por otro lado, si si K sub 2, estamos en un K sub 2, tal que S de F de K sub 2 es menor que delta más n por K sub 2, lo que tenemos es que el capital per cápita es el ahorro es menos que la depreciación, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la derivada, es decir, la variación del capital, el incremento de estado de capital es negativo, es decir, lo que va a haber, lo que hay hoy es menor de lo que había ayer, lo que va a haber mañana es menos de lo que hay hoy, es decreciente. Luego, decrece, disminuye, decrece el capital per cápita. ¿De acuerdo? Estaríamos en una situación de esta naturaleza. Estaríamos en una situación en donde si estamos aquí, K sub 2, lo que tenemos es aquí tenemos que la depreciación es superior al ahorro, tenemos este gap, este salto, y por tanto va a disminuir el capital per cápita. La derivada es negativa, entonces, van a existir fuerzas tal que, en este gráfico lo veremos como que el capital per cápita tiende hacia la izquierda. ¿Hasta dónde? Pues hasta el punto de equilibrio, hasta el punto de estado estacionario, de estado estacionario. Bien. Hasta el punto de estado estacionario que a partir de ahí no se mueve. A partir de ahí no se mueve. Bien, con la función de producción Cobb-Douglas, con la función de producción Cobb-Douglas podemos calcular el estado estacionario. La función de producción Cobb-Douglas f de k en términos per cápita era a por k elevado a alfa. Bien, la ecuación de estado estacionario implica que esto sea igual a cero, es decir, que s de f de k por lo que hemos visto arriba, menos delta más n de k es igual a cero. Luego, s de f de k s por a por k elevado a alfa menos delta más n de k es igual a cero. Bien, pues intentando despejar de aquí k lo que podemos hacer es vamos a hacerlo por partes así delta más n por k ¿de acuerdo? Podemos pasar podemos pasar este k alfa aquí al segundo miembro entonces tendríamos k entre k alfa y aquí podríamos pasar delta más n al primer miembro dividiendo delta más n dividiendo entonces lo que tendríamos es que s entre delta más n es igual a k elevado a uno menos alfa bien pues ya lo tenemos fácil dividiendo elevando todo a la inversa de uno menos alfa es decir tomando la raíz uno menos alfa en ambos lados elevando a la inversa de uno menos alfa lo que tenemos es que s de a entre delta más n delta más n todo ello elevado a uno entre uno menos alfa es igual a k y este ya es el estado estacionario este ya es el valor del estado estacionario para una función de producción cop dublas una función de producción cop dublas primer en primer lugar qué países es lo que predice el modelo qué países tendrán un estado estacionario un estado estacionario en una situación de equilibrio más alta más alta pues veis vemos que el capital per cápita estacionario va a depender de qué de todas estas variables en primer lugar e k será tanto mayor cuanto cuanto que cuanto mayor sea la propensión marginal al ahorro cuanto mayor sea la propensión marginal al ahorro mayor será el capital per cápita de acuerdo y por tanto mayor será la renta per cápita de equilibrio de largo plazo cuánto será mayor cada estrella también cuanto mayor sea a mayor sea a es decir cuanto mayor sea más avanzada esté la tecnología tendremos suponiendo que la tecnología está estancada porque no hemos hablado de que varíe de momento del tiempo será tanto mayor cuanto mayor sea la tecnología mayor sea la capacidad tecnológica de un país este sería el capital per cápita estacionario y cuando será k estrella mayor el capital per cápita mayor cuanto menor sea delta cuanto menor sea la depreciación o sea la cantidad de capital que se deprecia que se destruye en el proceso productivo mayor será el capital per cápita de equilibrio y cuanto menor sea la tasa de crecimiento de la población cuanto sea la tasa de crecimiento de la población a igualdad de todo lo demás tendremos un capital per cápita mayor de acuerdo bien eso es lo que parece el modelo cada una cada una de estas cada una de estas situaciones es representable gráficamente vamos a ver simplemente por ejemplo cuanto mayor sea S es decir si en un momento dado aumenta vamos a hacer un ejercicio de estática comparativa estática comparativa si en un momento dado la tasa de ahorro pasa de S a S1 siendo S1 mayor que S0 que S que es la inicial lo que tenemos es gráficamente muy fácil lo vemos gráficamente va a aumentar la tasa esto si esto es S de I de T y esto va a ser aquí tenemos S de I aquí tenemos el capital per cápita y aquí tenemos delta más N K esto es S de I es decir S de F de K entonces este es el estado estacionario inicial K sub 0 K sub 0 claro si tenemos un aumento del ahorro tendremos que el ahorro aumentar para cada nivel de capital per cápita vamos a tener un ahorro superior S1 de I de T si todo lo demás no se modifica vamos a ver que el nuevo punto de equilibrio porque ya aquí en este punto vamos a tener una situación de un ahorro superior a la depreciación y por tanto vamos a tener que la tasa de crecimiento del capital per cápita va a aumentar y eso se traduce en términos gráficos en que la variable K se desplaza hacia la derecha hasta el nuevo punto estacionario de capital per capital ¿de acuerdo? lo mismo podéis probar con una menor S con una mayor A con una menor delta y una menor N claro si un país por ejemplo en términos de tecnología un país aumenta A si un país aumenta A lo que vamos a tener es un aumento del capital per cápita estacionario a lo largo del tiempo si es capaz de aumentar sucesivamente A en el tiempo bien ¿qué pasa con el resto de las variables? ¿cuál es? ¿qué ocurre con las variables en el estado estacionario? al final que es al que tiende la economía necesariamente ¿cuál es? ¿qué pasa con el resto de las variables? es decir ¿qué pasa con las variables en estado estacionario? en el estado estacionario que no se mueve en términos per cápita ¿de acuerdo? ¿qué es lo que va a ocurrir? bien para verlo para verlo fácil habíamos dicho que el capital per cápita K es K pequeña es K entre L entonces podemos despejar K grande como K pequeña por L ¿no? no hemos hecho nada entonces si tomamos logaritmos en ambos miembros y esto el logaritmo del producto es el logaritmo de la suma esto es K pequeña más logaritmo de N periano de L si derivamos aquí no hemos hecho nada hasta ahora si derivamos aquí respecto al tiempo lo que vamos a tener es 1 entre K multiplicado por la derivada de K grande stock de capital total grande igual a K abajo por la regla de derivación por la derivada del capital per cápita más L punto entre L ¿de acuerdo? esto hemos dicho que crece exógenamente a una tasa constante N entonces lo que podemos decir es que lo que podemos decir es hemos demostrado que K punto K punto es cero en estado estacionario luego K punto entre K es cero luego esto es cero luego lo que tenemos evidentemente es que en el estado estacionario la tasa de crecimiento del capital total capital no per cápita es el stock de capital es igual a N evidentemente para que se mantenga constante el capital per cápita perdón para que nos crezca el capital per cápita la tasa en el numerador tiene que ser igual a la tasa del denominador de acuerdo luego el capital el capital el stock de capital per cápita en el estado estacionario es igual a N a la tasa de crecimiento de la población de acuerdo igualmente para el consumo para el consumo que pasa el consumo consumo per cápita sería el consumo total entre L luego C es igual a C por L haciendo la misma operación tenemos que el consumo total la tasa de crecimiento esto sería tasa de crecimiento de acuerdo en términos porcentuales vale a ver que apunto significaría pues yo que sé el incremento que apunto que es en términos discretos vamos a hacer un inciso porque esto alguna vez no se entiende entonces K punto es la derivada de K con respecto a T en términos discretos en términos discretos sería K en el periodo 1 menos K en el periodo 0 vale si K en el periodo 0 es 100 y K en el periodo 1 es 102 pues esto sería 2 vale por ejemplo 102 menos 100 en términos discretos de acuerdo aquí lo estamos haciendo en términos continuos pero en términos discretos es esto para entendernos o sea que sería 2 vale y dividido entre K dividido entre K que es 100 sería 2 entre 100 lo que aquí me está dando es 0,02 es la tasa de crecimiento esto es la tasa de crecimiento del capital de acuerdo en el periodo 0,02 que es el 2% de acuerdo el 2% cuando veamos K punto entre K es la tasa de crecimiento a ver en términos diferenciales derivables en términos de derivabilidad la derivada de una variable la derivada de una variable la derivada de un logaritmo de una variable para movimientos muy pequeños de esa variable es aproximable por la tasa de crecimiento por eso hemos puesto esta expresión tomando logaritmos y luego derivando ¿de acuerdo? vale y análogamente esta sería la tasa de crecimiento del capital per cápita si la población es 100 y crece a 100 y pasa en el periodo 2 1 a 102 pues sería 2 entre 100 que es el 2% ¿de acuerdo? a lo que íbamos para el consumo consumo grande total sería igual C punto entre C per cápita más L punto entre L claro en equilibrio si la tasa de ahorro el capital per cápita el ahorro no crece el consumo que es una parte el ahorro no crece porque la producción per cápita no crece el consumo per cápita es nulo también luego el consumo en el estado estacionario el consumo la tasa de crecimiento del consumo total no per cápita sino total es igual a N ¿vale? en el estado estacionario ¿de acuerdo? e igualmente e igualmente análogamente la producción si queréis la producción lo podríamos poner ya no doy tanta explicación y punto entre I sería igual a y punto entre I que sería igual a cero esto sería la tasa de crecimiento de la producción total en valor absoluto no per cápita es igual es igual a L punto entre L en valor absoluto en no del crecimiento de la población esto es cero entonces lo que tenemos es que la tasa de crecimiento de la población es igual a N igualmente es decir todas las variables que no son per cápita están creciendo a la tasa de crecimiento de la población a la tasa exógena de acuerdo y en estado estacionario lo que es la renta per cápita las variables en términos per cápita no se modifica no se mueve entonces eh que es lo que pasa con este modelo que es lo que pasa con este eh modelo que bien que hay algunas predicciones empíricas que si las hace bien es decir los países más ricos tienen la tasa de crecimiento perdón una tasa una producción estacionaria mayor entendiendo por estacionaria la media en los últimos años una tasa de eh permanente de producción per cápita mayor que las que tienen la tasa de renta mayor que los que tienen menos pero sin embargo en las economías occidentales vemos que la tasa de crecimiento a lo largo de los años es positiva es decir que no estamos en una tasa no no estamos en una tasa de crecimiento estacionario no llegamos a una producción estacionaria donde el crecimiento sea duro claro porque este modelo lo que dice al final es que y punto entre i es igual a c punto entre c igual a k punto entre k etc igual a cero es decir que en términos per cápita el crecimiento per cápita crecimiento es nulo es a lo que tienen las economías es nulo entonces la pregunta es como se observa sin embargo se observa crecimiento a lo largo de los años se observa crecimiento en las economías y sobre todo en las economías crecimiento económico no siempre pero a lo largo del tiempo si como 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 es eso bueno pues claro según este modelo según este modelo la única posibilidad de que se produzca un crecimiento a lo largo del tiempo sostenido es según este modelo en principio es que la productividad perdón la tecnología que hemos dicho que depende del t de t pero aquí la hemos mantenido constante que la tecnología que la tecnología crezca 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 es la única posibilidad crezca exógenamente a lo largo del tiempo crezca exógenamente a lo largo del tiempo si la tecnología crece exógenamente a lo largo del tiempo si que vamos a poder decir que va a haber una tasa de crecimiento va a haber una tasa de crecimiento positiva de las variables de las variables per cápita entonces al final que es lo que predice el modelo que que es lo que predeciría el modelo en el mejor de los casos que la tecnología si crece exógenamente podemos explicar una tasa de crecimiento positiva que vemos en las economías lo cual bueno aparentemente es pobre porque un modelo que predice el crecimiento de las economías a lo largo del tiempo por la variación de una variable exógena pues queda un poco cojo queda un poco pobre en ese sentido bien pues sin embargo este modelo lo que hace es lo que lo que hace la virtualidad la virtud que tiene más que la virtualidad la virtud que tiene es que es capaz con alguna modificación generar otros con alguna modificación generar otros modelos en donde si se puede explicar el crecimiento económico a través de sus propias variables y eso es fundamental eso es fundamental bien pues esto es esto es el modelo solo no sé si haré un tercer vídeo introduciendo crecimiento tecnológico crecimiento en el nivel tecnológico y antes del crecimiento en el nivel tecnológico hay un apartado importante que es la regla de oro la regla de oro es decir en qué condiciones que no lo hemos visto pero bueno a lo mejor lo veo en qué condiciones el consumo es máximo es máximo en estado estacionario y como digo y como digo se puede introducir crecimiento exógeno en A en A y veríamos que efectivamente se produce un crecimiento de las variables per cápita de acuerdo y bien eso sería lo fundamental eso sería lo fundamental que podríamos ver acerca del modelo de 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 solo solo en general bueno también hay otros temas acerca de la convergencia absoluta y la convergencia condicional que bueno que no sé si lo veremos en caso no lo sé veremos si puedo hacer otro vídeo con todos estos temas que han quedado pendientes pero bueno lo fundamental yo creo que es deducir el modelo ver cómo se relacionan las variables el significado del modelo y a partir de ahí todo lo que acabo de decir sale fácilmente una vez que la comprensión del modelo sea la adecuada bueno pues muy bien pues hasta el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego vamos a ver